En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país Con la conducción de Gustavo Nakamura Hablemos de Políticas Públicas Buenas tardes, seguimos en Hablemos de Políticas Públicas y como les dije antes de la pausa Tenemos el gusto de tener al congresista Eduardo Castillo Él es presidente de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada Además tengo el gusto de conocerlo personalmente y sé que ahora estás en la región Piura, Eduardo Permíteme decirte Eduardo, hay muchos dicen congresistas, si me permites por favor decirte Eduardo Por la juventud también que tienes Y primero que hacerte unas preguntas Eduardo Terminé el bloque diciendo unas cifras que el diario Gestión ha sacado por regulación nacional Y a mí me sorprende y preocupa Casi el 69% del sector D y el 54% del sector C piensan o perciben que su sueldo no les alcanza para vivir Tú eres presidente de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada ¿Qué hacemos Eduardo? ¿O qué estás haciendo? También coméntanos un poquito desde la Comisión Hola Gustavo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Estamos efectivamente en la región de Piura haciendo un paréntesis para poder conversar un poco de lo que estamos viviendo De lo que el Perú está viviendo, efectivamente la mayoría de la población manifiesta Que lamentablemente ahora ya no alcanza Vemos que estamos viviendo situaciones tanto internacionales como nacionales Que no nos permiten a los peruanos tener una vida como la que habíamos llevado hasta hace un poco El desorden político generado por este régimen que lidera el señor Castillo Los manoseos a los temas políticos, a los temas de inversión Ese generar miedo que ha hecho el señor Castillo desde que se inició su gestión en el mes de julio del año pasado Hasta el día de hoy yo creo que han sido situaciones que no nos han permitido despegar Y que lejos de eso han condenado a la familia peruana o a los peruanos A vivir en esta incertidumbre económica que nos va llevando finalmente a lo que estamos viviendo actualmente La Comisión de Proinversión que preside y que está conformada de manera multipartidaria Por las nueve bancadas que conforman el Parlamento Viene haciendo un trabajo técnico de aporte Es más, desde que se instaló esta comisión nosotros nos pusimos como meta hacer propuestas legislativas Que definitivamente tienen que ver con el tema de generar la inversión Nosotros hemos ya realizado mesas de trabajo específicamente en el tema de inversión pública Nos hemos centrado ahorita un poquito ahí en el primer momento del trabajo de la comisión Porque nuestra comisión no solamente es proinversión privada Sino también gestión para generar el destrabe de obras paralizadas Y te comento que ahora justo que estamos ejerciendo la función de representación Lo que nosotros escuchamos a la población Lo que nosotros recogemos en todas las semanas de representación En todos los asentamientos humanos, en todos los distritos, en todas las provincias en las que estamos Es la obra, es la calidad de vida, es la vereda, es el desagüe, es el agua, es la electricidad Y es por eso que esta comisión en un primer momento, en esos primeros meses Está enfocado a elaborar mesas técnicas con Contraloría General de la República Con el Ministerio de Economía y Finanzas Para los que dicen que el Congreso de la República solamente fiscaliza y es obstruccionista Y no deja avanzar al Ejecutivo Nosotros nos hemos puesto en el sentido proactivo de generar políticas De hacer, en estos momentos estamos generando una normativa Para ver de qué manera podemos destrabar a través de la ley de contrataciones OSE, que ya se encuentra desfasada totalmente Estas inversiones públicas Que definitivamente, el generar esta inversión pública Son 22 mil millones de soles que hemos perdido anualmente Según Contraloría General de la República Que hemos perdido por obras paralizadas Sin contar el perjuicio a la ciudadanía que se les hace Entonces, es ahí nuestra preocupación En ese primer momento de esta comisión En la que estamos trabajando a través de las nuevas bancadas propuestas Que nos ayuden a generar el destrabe Y para generar el destrabe Definitivamente tienen que entrar aquí Sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas Sectores como Contraloría General de la República Que tienen los diagnósticos Por supuesto que todos sabemos que este tema ya está sobrediagnosticado Que hay un tema de corrupción que no permite Generar inversión pública en el tema de infraestructura Que es nuestro primer gran paso Que vamos a dar como comisión de proinversión Y obras paralizadas Paralelamente no hemos dejado el tema de proinversión Y venimos también empujando proyectos O gestionando a través de la función de representación Ojo, no solamente venimos ejecutando La función de legislación A través de generar normas Recordarás tú Gustavo Que una comisión especial No puede dictaminar No puede hacer dictámenes O debatir proyectos de ley Pero sí puede generar propuestas Para que las diferentes Comisiones ordinarias dictaminadoras Las puedan trabajar En ese camino estamos En cuanto al tema De proinversión Y de destrabe De paralización de obras de inversión pública Hemos generado meses de trabajo Con el Ministerio de Economía y Finanzas Y Contraloría te decía Y a través de esto Ha salido una propuesta normativa Que nos va a permitir A destrabar por ejemplo Obras paralizadas En el tema de la administración directa Estas administraciones directas Que generan bastante suspicacia En las instituciones públicas Estamos generando un marco normativo Estamos buscando 17 leyes Que ya las tenemos trabajadas Y que se van a someter a discusión A través de estas nueve bancadas Para presentarlas A las comisiones ordinarias En las que se puedan debatir Y empujar lo más rápido posible El generar que estas obras paralizadas Que son más de dos mil trescientos sesenta Según indica Contraloría En un estudio que ha hecho Más de dos mil trescientos sesenta Horas paralizadas En todo el país Ojo Dos mil trescientos sesenta Horas paralizadas Que se enmarcan En un decreto Legislativo En un decreto supremo Perdón Del año dos mil diecinueve Hay miles de obras más Que no encajan en este decreto Y que se encuentran también abandonadas Estamos en este registro En compañía De Contraloría En compañía Del Ministerio de Economía y Finanzas Y por supuesto El Congreso de la República Para ver Y recogiendo también Actividades Que han generado Por ejemplo Regiones que tienen Una inversión No total Del cien por ciento Pero si han podido ejecutar Setenta O cien por ciento Estamos captando también Ese tipo de experiencias De los gobiernos regionales Para ver Dónde es la traba Cuál es el camino Que se podría seguir Y de esta manera Poderle asegurar A la población A los distritos A los asentamientos humanos De que su obra Y que esta inversión Que se mueve En el asentamiento humano Y que genera Una economía En el asentamiento humano En el distrito En el caserío Puede tener fluidez Y finalmente Cuando sea que habrá Esta inversión pública Pueda devolverle O pueda darle La calidad de vida A los vecinos Que tanto lo reclaman Y que tanto lo necesitan Todos los días La población Inclusive Confunde las funciones Porque cuando el congresista Llega a recoger La necesidad Para ver de qué manera A través de la función De representación Puede acercarles El Estado Y darle solución Lo que te exige La población Al congresista Es que termine la obra Es que ejecute la obra Sin embargo El congresista Está muy lejos De poder generar Esa Esa expectativa En la población Y se les explica Y se les dice Que Dentro de la función De representación Mi objetivo Es acercar al Estado Pero qué es lo que Tenemos ahora Gustavo Un Estado Totalmente débil Un Estado Totalmente Inepto Liderado por personas Que no tienen Ningún tipo De capacidad Para manejar O para liderar Este tipo De situaciones Que deberían Generar Mejoras En la ciudadanía Lamentablemente A pesar de que yo Personalmente Desde mi despacho Y desde la comisión De pro inversión Tocamos las puertas A los diferentes sectores Para buscar alguna salida Alguna ayuda No hemos encontrado Mucho soporte Porque lamentablemente Te digo El ejecutivo No tiene las condiciones Y no tiene las capacidades Para ayudarnos a resolver Y en el tema De la inversión privada Que tú lo decías ¿Qué ha hecho el ejecutivo? Para nosotros Poder ayudarlo Lejos de apuntalar Esta inversión Lo único que ha hecho Es amenazarla Tras manosear Temas importantes En este rubro De inversión privada Es importante Eduardo Permíteme Y te agradezco Que te hayas Esplayado Y dejé Esplayarte Porque mucha gente Parte de este programa Es hacer docencia Porque la gente Es fácil Leer un tweet O dejar Un sesgo Por una línea O otra línea Dices Bueno El congresista Tiene que traer la obra Y tú acabas De decir algo muy claro El congresista No te trae la obra El que te trae la obra Es el ejecutivo O el gobierno regional O el gobierno local No es el congresista Ni mucho menos Es su función Pero es importante Que la gente lo sepa Ahora Tú has tocado Un punto importante Es una comisión Multipartidaria Y por lo tanto Entiendo yo Que también hay que Generar consensos Porque esa es La política La política también Es el arte del consenso Y poder llegar A algunos puntos comunes A pesar que Ideológicamente Uno u otro lado Discrepen en algunos puntos Por eso existe La actividad Legislativa Y el congreso Ese es el espacio Para ello Más el ejecutivo Es otro El ejecutivo Su propio nombre Lo dice Queridos televidentes O radioescuchas Es ejecutar Un proyecto De ellos Si dependen Que las cosas Sucedan mañana Si quieren Así de claro Porque con los decretos De urgencia Y de emergencia Pues rápidamente Se compraron Las pruebas rápidas Si se acuerdan ¿No? Rapidísimo Se compraron Muchas cosas Cuando hay voluntad Política O se ve reflejada La necesidad Lo pueden hacer Entonces Pero quisiera Regresar a esta pregunta Eduardo Es ¿Cómo ha reaccionado El ámbito privado? Yo sé que en el ámbito público Tenemos que mover El acelerador Y poco a poco La locomotora Es cierto Hay muchos cambios De funcionarios públicos También es cierto Ha habido mucha rotación Lo mío Pero no Ojo Cuando digo rotación No hablo de ministros ¿Ya? Si me permite Yo hablo de funcionarios De viceministros A directores generales O coordinadores de áreas Que están saliendo Y o equipo técnico Eso es lo que yo digo Porque la gente dice Ah es que la culpa Es porque cambian de ministros Si hay una política O un plan de gobierno Pues supuestamente Debe seguir un plan de gobierno Yo creo que ese es el En estado sólido Exacto Ahora como No se debería alterar Y como ha reaccionado El mundo privado Con el cual ustedes Se han acercado ¿Cuál es el principal temor? Porque mucha gente dice Bueno el ámbito privado Pero disculpe Que el ámbito privado Es aquella señora Que vende en su bodega Sus caramelos O sus chocolates Ahí tú que estás en Piura El señor que vende Las raspadillas No voy a dar el nombre Para no darle publicidad Pero el señor que vende Las raspadillas También es empresa Todos hacemos empresa Entonces la pregunta es ¿Cómo reacciona El empresariado? Bueno la reacción Definitivamente Y es más Yo estoy en el distrito De Máncora Donde en un ratito Nos vamos a reunir Con los gremios Con los empresarios Hoteleros Turísticos Que brindan este servicio Imagínate un distrito Que le brinda Tanto a la región de Piura Tanto turismo Piura es más Es conocida Porque el distrito De Máncora Se encuentra Dentro de esta jurisdicción No tiene los servicios básicos Tiene cuatro horas Al día Agua Y de manera interdiaria Entonces venimos Trabajando con el ejecutivo Un proyecto de agua De saneamiento Desde hace cuatro años El expediente técnico Recién va al 97% Cuesta 80 millones De sordes actualmente Pero bueno Y acá el empresariado Privado por ejemplo Que es lo que te decía Al inicio Tiene un temor grande Un temor que obviamente Ha sido retenido En algún momento Por el mismo Congreso De la República Que ha evitado Que el fantasma De la asamblea constituyente Que asome A través de Precisar El tema De la ley De referéndum A través de la modificatoria De la ley De participación ciudadana Esto lo ha hecho El Congreso Este frenó Este miedo El empresariado Porque hemos frenado El sueño De la asamblea constituyente Y eso es lo que nosotros Estamos percibiendo En cada una De las visitas Que hacemos Como comisión De proinversión Ese temor Ese antiinversión privada Que viene sosteniendo El ejecutivo Es de verdad lamentable Y preocupante También para nosotros Porque hemos visto Pues que La inversión privada Cuanto ayuda A la ciudadanía Imagínate En Piura Tenemos el tema De la masificación Del gas Un proceso Que viene avanzando Por sobre encima De las metas A través de la empresa Privada Que genera trabajo Que es una alternativa Ahora resulta Que hay una gran parte Del ejecutivo Una gran parte Del Congreso Que quiere decir Que este proceso De masificación Vaya a la empresa estatal Que es PetroPerú Cuando PetroPerú Ya no tiene ni siquiera Puerzas para sostener Su mismo trabajo Y no quieren dar A paralizar Este importante proceso De masificación Del gas Entonces Yo creo que acá La solución Viene por Una reflexión Definitiva Que tiene que hacer El ejecutivo Para no espantar A la inversión Privada Existe un miedo De la inversión Privada Existe un miedo Yo hoy me voy a reunir Como te digo Con este gremio Importantísimo En Máncora Y vamos a sacar Mucho más Impresiones Y mucho más Resultados De los trabajos Que ellos Vienen haciendo Para tratar De sobrevivir De sobrevivir De sobrevivir Ante esta amenaza Repito El manoseo De los temas Económicos Mal llevados Por el ejecutivo Es lo que nos ha llevado A generar Este miedo Recordarás Tú por ejemplo La permanencia Del señor Velarde En el BCR Que se iba Que no se iba Que lo citaban Que lo dejaban Varado ¿Qué generó esto? Generó crisis De inmediato Una subida De dólar De inmediato Y finalmente Se quedó Terminando Se quedó Quedando El señor Y así Muchos temas Económicos Por ejemplo Las expresiones Que tenían Antimineras La señora Mirta Vázquez ¿Qué es lo que generó Paralización De proyectos Cuando el Perú Es un país Altamente productivo Minero Y necesita De esta producción Por supuesto De manera responsable Para Tener producción Pues como país Totalmente Mira Eduardo Me parece interesantísimo Lo que acá Podrías mencionar Ese descontento O ese miedo Lo más importante Y permíteme Esplayarme acá Y ahí lanzarte La pregunta También Es A ver ¿De dónde vienen Los impuestos? ¿De dónde viene La recaudación Del Estado? Principalmente De la promoción De la inversión Privada Porque esos Impuestos Entran al tesoro Público Y desde ahí Salen las obras Entonces Lo que estamos Haciendo En pocas palabras Es matar La opción De que haya Mayor Empresa Y por lo tanto Haya mayor impuestos Y estos impuestos Más que mayor impuestos Mayor recaudación Y pueda llegar Tu obra A las personas A las personas Que nos están Escuchando Claro Me dicen Pero acá no llega Porque claro Es deficiente El Estado Tiene sus limitaciones Pero esto es importante Decirlo Porque a veces Algunos creen Que la plata Que el Estado Por lo cual Se pagan Incluso a los congresistas Y a todos Sale del tesoro Público Que viene De la inversión Privada Y de estos Impuestos Que pagamos Todos Todos los pagamos Todos somos Parte de esta De esta cadena Es importante decirlo Porque a veces La gente cree Que nos regalan La plata De otros países No se Llegan de otros Hay una maquinita Una maquinita Que genera O locos bitcoins No se ya que pensar Pero claro Y ese modelo Que hoy por hoy Nos quieren vender Y es interesante Y quisiera ya Entrar a una reflexión Final La parte política Porque fíjate Tu has dicho Un congreso Que está trabajando Bueno En consensos Y todo A diferencia De un país hermano Que también es minero Como Chile Chile tiene Hoy Ya una asamblea Constituyente Tiene un cambio Incluso están hablando Del Chile Con diferentes estados Ya La verdad Cada vez Los chilenos Nos sorprenden Ellos tienen un problema Ellos ya instauraron La asamblea constituyente Nosotros No hemos llegado A ello Ahora la pregunta es ¿Tú crees Que hay un cambio En el gobierno Realmente de rumbo? ¿Crees que Se rumorea Actualmente Se rumorea Que hay nuevos gabinetes Se rumorea Que regresan Las viejas glorias En el término Del twitter Y del mundo político Se conocen Como los moderados O los centroizquierda O más conocido Como caviares No se sabe Pero ¿Qué les para? Porque la verdad Ya vamos nueve meses Ustedes han pasado Ya dos Dos gabinetes Han pasado Perdón Cuatro gabinetes Han pasado Han pasado ahorita Dos mociones De Con el Con el Con el Pedro Castillo No pasó La vacancia Entró Discusión La siguiente ¿Hacia dónde Nos dirigimos? Se saben Que no hay los votos Para la vacancia ¿Qué crees Que viene? Mira Gustavo Nosotros Nos levantamos Con la expectativa De que hay una profunda Reflexión De parte del Ejecutivo Porque somos peruanos Porque no queremos Que se sojabe nuestro país Yo creo que tú no lo quieres Yo creo que tú tienes Esa expectativa Esa esperanza Como todos los ciudadanos Y como todas las personas Que estamos interesadas En el desarrollo del país De que el Ejecutivo Cambie radicalmente De posición Y vaya por un Perú mejor Lamentablemente En los nueve meses Y en los cuatro gabinetes No hemos tenido Ninguna Ninguna Ni media sola muestra De querer ese cambio Tú analiza los cuatro gabinetes Gustavo Analiza los cuatro gabinetes ¿Qué es lo que hemos tenido? A ministros que solamente Han llegado con encargos especiales Recordarás a Maraví Al día siguiente Reconoció a FENATEP Y se fue Recordarás al señor Avelino Guillén Entró y nombró Prefectos De los cuales 14 estaban ligados A Movadez Y así vamos sacando Ministros Con cada una de sus funciones Específicas Ideológicas Cero políticas de Estado A favor o beneficio Del país Entonces Esto A mí me lleva Desde hace semanas Desde hace meses Me hace Como congresista De la República Y como Persona responsable De la fiscalización A solicitar de manera Directa la renuncia Del señor Pedro Castillo Yo creo que eso Sería un punto a favor Para solucionar Parte de la crisis No toda Por supuesto Porque nos queda La ideología Y nos queda El régimen del señor Castillo Pero yo creo que sería Una muestra O de lo contrario Llamar a la reflexión A los congresistas Para que ellos Puedan analizar Si es que los hechos Que estamos viendo Semana, semana Día tras día Son normales No son Hechos para alarmarse No son hechos Que vinculan al presidente De manera directa A actos de corrupción Reflexiones Señores congresistas Yo creo que tenemos Esa capacidad La realidad del pueblo Tiene bastante interés En el Congreso De la República En el que se pueda Abacar al señor Pedro Castillo Pero lamentablemente Varios congresistas Normalizan actos De corrupción Normalizan que 20 mil dólares Hayan sido encontrados En palacio de gobierno Normalizan que el señor Pedro Castillo Se reúna con Personas que ejecutan Obras y que al día Siguiente ganan La licitación Normalizan este tipo De actitudes Y con un pretexto De que la gobernabilidad No nos permite Abacar al presidente Lo seguimos teniendo ahí O llamar a la reflexión Al señor Pedro Castillo Para su pronta renuncia Porque ya ha demostrado En nueve meses Que no tiene Un solo tipo de capacidad Para sacar adelante El país Y o llamar a la reflexión A los señores congresistas Y que nos ayuden A hacer un trabajo De fiscalización Y que enciendan Sus sensores de moralidad Y esa ética política Por el bien del país Muchísimas gracias Eduardo Importante mensaje tuyo Importante mensaje tuyo Porque eres joven En la política Eres un congresista joven Sabemos que eres nuevo Porque todos entraron nuevos Pero eres nuevo En la política Estás representando A una región Estás en Piura Una región muy golpeada Muy golpeada Y la situación de la pandemia También los golpeó Fuertísimo Hoy por hoy Piura es una región Muy importante Para el país Y seguirá siéndolo Entonces La verdad te felicito Por esas palabras Y te agradezco Por esas palabras Para las personas que escuchen Y vean un rostro distinto En la política también peruana Creo que hoy El Perú lo necesita Más que nunca Así que te mando Un fuerte abrazo Te dejo para que sigas Tus actividades De representación Y esperemos que pronto Tengamos tenerte Aquí también En el set Para compartir Con otros parlamentarios Y hablar de políticas públicas Te mando un abrazo Eduardo Y que estés todo muy bien Vaya por Piura Encantado de estar ahí Gustavo Un saludo a toda la gente Que nos está viendo Un abrazo también Muchísimas gracias Gracias Eduardo Hemos presentado Hablemos de políticas públicas Nos reencontramos En nuestra próxima edición Hablemos de políticas públicas Hablemos de políticas públicas Hablemos de políticas públicas Hablemos de políticas públicas